Nací en una calle cualquiera del barrio latino En una noche caliente de bongó, conga y timbales Fueron mis padres los cueros, mis padrinos los zoneros Y me llamaron el inframundo de la salsa ¡Vampiro! Escucho una voz en el viento Conozco su rostro perfecto El cielo y el mar se mueven en mi ser No sé dónde empezar Dime, dime, ¿cómo explicar? Lo que yo siento por alguien sin igual ¿Cómo le hablas a un ángel? ¿Cómo le dices que te falta su querer? ¿Cómo le hablas a un ángel? Es como tratar de apagar el sol En la noche sueño Que está junto a mí Y que la puedo sentir Dime, 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 ¿cómo explicar? Lo que yo siento por alguien sin igual ¿Cómo le hablas a un ángel? ¿Cómo le dices que te falta su querer? ¿Cómo le hablas a un ángel? Es como tratar de apagar el sol ¿Cómo le dices que te falta su querer? ¿Cómo le hablas a un ángel? ¿Cómo le hablas a un ángel? Oigo una voz en el viento Oigo una voz en el viento Conozco su rostro perfecto ¡Bampiro! 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 ¿Cómo le hablas a un ángel? Dime, corazón, dime, corazón, dime ¿Cómo poder conquistarte? ¿Cómo le hablas a un ángel? ¿Cómo le hablas a un ángel? Sueño que la puedo sentir Siento que va a vivir junto a mí ¡Vámonos! ¡Bampiro! ¡Bampiro! Gracias por ver el video.